Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de su gabinete, a quienes instruyó que trabajen con los nuevos gobernadores de manera institucional y sin distinguos partidistas. El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, informó que en dos años se concretará el proceso de universalización de los servicios de salud, con lo cual se cumplirá el compromiso del Ejecutivo Federal de llevar atención a los mexicanos en todo el territorio nacional. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Max Planck de Alemania firmaron un convenio de colaboración para crear un programa conjunto de becas postdoctorales para investigadores mexicanos. El ingeniero mexicano Sergio Aguirre Valencia ha logrado llevar la tecnología de realidad virtual a la medicina y establecer con ello una nueva forma de visualización en tercera dimensión, que permite a los médicos mirar e incluso diseccionar partes específicas del cuerpo de un paciente. La selección de España superó 3 a 0 a Turquía en actividad del Grupo D de la Eurocopa Francia 2016, con lo cual se convirtió en habitante de los octavos de final y sigue con el sueño firme de obtener el tricampeonato continental. Por una presunta complicación de neumonía, el 17 de junio murió a los 82 años de edad Rubén Aguirre, conocido como el profesor Jirafales, en su casa de Puerto Vallarta. La soprano Olivia Gorra anunció que el segundo concurso de canto que lleva su nombre tendrá dos nuevas categorías con el fin de incluir a niños de entre 9 y 17 años de edad, así como adultos mayores de 60 años.